... Continuamos con todos ustedes en esta noche de miércoles, esta noche de tertulia en el vértice porque es el segundo apartado una vez que hemos conocido con Isidro Avellán con el concejal de Hacienda los principales apuntes y cuáles son las principales características de esos presupuestos que han sido aprobados por el Ayuntamiento de Hacienda. Por valor de 80 millones de euros. Va a ser uno de los asuntos que vamos a poner encima de la mesa como también la subida de la inflación, la subida de los precios, la subida de los carburantes, de la luz, de esa bolsa diaria a la que ustedes tienen que hacer frente. Y también por supuesto hablaremos de situación política y de otras cuestiones que nos deja la comarca del Valle del Guadalentín y a nivel nacional e internacional como la octava ola de COVID. Hacía varias semanas que no hablábamos de COVID-19 pero hay repunte en los hospitales de la región de Murcia hasta un 41% más de personas ingresadas hospitalizadas. Ana Blaya, amiga, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, sobreviviendo, soportando este calor que de momento nos perdona, sobre todo por la noche. Nos está dejando dormir, pero bueno, es que llevamos muy poquico, Julio, creo. Aunque bueno, ya mañana San Fermín, pues genial. Mañana San Fermín. Exacto. No sé alguno de ustedes, pero uno que les habla tiene que cerrar incluso la ventana en alguna noche que otra. No sé por Calabardina cómo estará también la situación. Don Manuel Soler, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Pues por Calabardina estamos muy bien, mucho público. Desde luego a partir del día 1 de julio ha sido una invasión. Yo fui a cenar hace pocas noches y tuve que hacer cola, esperar al menos 30 minutos para que alguna mesa quedara libre. Pero bueno, pues alternando entre Calabardina y el interior y Lorca. Y yo creo que de momento bien y espero que pasemos un buen verano. Eso es lo que deseamos. Vamos a hablar precisamente de eso porque es un verano que vamos a hablar de boom, ¿no? Porque es verdad que la gente está acudiendo a conciertos, los ciudadanos están acudiendo a viajes, las agencias de viajes están a dope, la terraza de los restaurantes, de las cafeterías. Pero esto es como voy a aprovechar ahora que luego en septiembre a lo mejor me tengo que apretar el cinturón. Es uno de los temas que vamos a poner también encima de la mesa y que vamos a analizar porque hay mucha alegría, ¿no? Cuando por el contrario no paramos de quejarnos de la subida de los carburantes, de la subida de la luz, etcétera, etcétera. Pero en primer lugar hablamos de presupuestos. Ana Blaya ha aprobado presupuestos por valor de 80 millones de euros. Una batalla dialéctica que ha tenido también ahí Partido Popular y Partido Socialista porque el Partido Popular acusaba que eran unos presupuestos electoralistas que se habían modificado con la ayuda de Izquierda Unida Verdes para hacer campaña electoral en este último año que queda ya de cara a las elecciones municipales y por el contrario el Partido Socialista indica que no, que son unos presupuestos necesarios y sobre todo para hacer frente a temas turísticos, sociales, de pedanías y de infraestructuras. Quizás que, vamos a ver, los presupuestos han de ser variados y evidentemente más vale aprobar algo, aunque luego se vaya modificando, que por lo menos se tenga una hoja de ruta en el gasto. Pero también al hilo de lo que estás diciendo con la inflación, con los gastos que hay, se hace sobre una previsión de ingresos que veremos a ver si se llega para poderlo cubrir y ejecutar vista la situación económica que nos vamos a encontrar, que la gente pueda pagar su IBIS, que la gente pueda pagar las cosas, es decir, que el ciudadano pueda afrontar para ingresar en las arcas municipales. Bien creo que vino que de vez en cuando, pues cuando alguna asociación o empresa se tiene que devolver a Vale y de pronto se encuentra un equipo de gobierno ahí, una bolsa de 10 millones que tenía, que salió de algo bien, de un contencioso y tal, pues bueno es que eso revierta y se usen esos presupuestos. Claro, ahora ya bien, como dice aquel, me apunto la pregunta que me ha hecho y el año que viene, cuando hayamos pasado las elecciones y veamos cómo se han ido aplicando todos esos presupuestos, pues veremos a ver si se ha cubierto lo que se nos ha garantizado, la parte social, la parte de turismo, todo lo que queda de inversión. Somos un gran municipio y claro, asusta esa cifra, nos la dicen en millones de euros y ya asusta, como la tradujésemos los que hemos vivido también en la peseta a pesetas, nos asustaríamos más todavía, pero evidentemente un municipio como el nuestro tiene muchas infraestructuras, muchos proyectos, genera mucho gasto que hay que cubrirse con los ciudadanos y con lo que directamente deriven de los presupuestos del Estado, de las comunidades autónomas hacia los ayuntamientos. Como dice aquel, esa es la hoja de ruta que lleve, mira a ver por dónde guíe. Manuel Soler quizás tiene más experiencia en este tema de los presupuestos. ¿Estos se habitúan? Esta pantalla que siempre se dice, no, es que como es el último año van a aprovechar para quemar todas las naves, que es la denuncia que ha hecho el Partido Popular. Bueno, vamos a ver, siempre los que gobiernan intentan, del último año, cuando ya hay elecciones, aprovechar para hacer la máxima inversión posible, de alguna forma que se pueda cortar cintas, que ahora sabemos que en campaña electoral no se puede, pero bueno, si lo hacen con unos meses de antelación, pues eso crea un impacto y está claro que todos los partidos políticos que gobiernan lo hacen habitualmente. Pero bueno, yo me alegro mucho de que por fin tengamos unos presupuestos actualizados. Gobernar con los presupuestos del año 2019, eso es muy difícil, porque las cosas van cambiando, que duda cabe, los ingresos, los gastos, las necesidades de la población van cambiando y es muy complicado tener que aplicar un presupuesto del 2019 en el 2022, es muy difícil. Por lo tanto, yo me alegro y felicito a los partidos políticos que se han puesto de acuerdo por fin en aprobarlos, 5 millones más que en el presupuesto del 2019 y un modificado de 10 millones y medio, que también nos viene bien, que seguro que algunas cosas se van a poder hacer con esos 15 millones prácticamente entre el modificado, más bien 16, 80,6 son los aprobados en el actual presupuesto y 10 y medio de modificado, pues bueno, es un respiro que va a dar pie, pues yo creo que a que se hagan cuestiones, pues como terminar la compra del coso de Sutuyena, que faltaba medio millón de euros que entregar, aparece una partida de 800.000 euros para la renovación del Camino Viejo del Puerto, que tiene mucha necesidad de haberlo hecho ya hace algunos años y yo desde luego, pues estoy contento con que se hayan aprobado estos presupuestos y espero que se note la ciudadanía y que los lleven, que le den el mejor uso posible para que Lorca siga mejorando. Hablábamos la semana pasada también con los contertulios, quizás ese cambio de timón, ¿no? Ese cambio, ese volantazo que ha pegado Izquierda Unida a Verde, de no, 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 y ahora sí. No sé si os sorprende a vosotros también, Ana, ese cambio, ahora sí se llega a ese acuerdo, ahora sí son las condiciones que se cumplen con Partido Socialista y Ciudadanos para sacar adelante los presupuestos. No me sorprende quizás también por lo que dentro de un año hay que volver a pasar por el refrendo y entonces quizás se te tiene que ver lo que has trabajado, lo que has colaborado y entonces en eso cuando tú te llegas a tus electores y simplemente llegarías diciendo no, yo he dicho no sé cuántas veces, no, vale, ¿qué has aportado tú? Pues entonces delante de una urna a lo mejor te ves como un poco descolocado y ahí sí que noto yo, vamos a ver que la actitud de unión de momento es pues para, evidentemente, como ha indicado Manuel, un poquito de fotos, pero bueno, estamos acostumbrados y lo sabíamos las personas que hemos tenido que trabajar para asociaciones o algo que siempre se decía, cuidado, ¿cuándo vienen las municipales? Vale, pues vamos a empezar a negociar con los que están, que ese año hay presupuesto y eso lo sabemos todos, haya estado quien haya estado. Que te hace gracia que parezca que es que hacemos la limpieza general y sacamos todo lo que tenemos justo cuando estamos a un año de, pero bueno, es lo que hay. Yo creo también que esa limpieza general implica también ese puesta de listado, esa check-in list para mis electores que vean que yo he estado y he visto. Entonces, no me sorprende ese cambio de actitud en los que en su momento, volvemos al espíritu del 1 de junio, del 1 de junio cuando tomaron el poder, que se apoyó, que apoyó a la alcaldía y entiendo que ahora ha vuelto a lo mejor a ese espíritu. Manuel. Bueno, yo la pregunta que hace sobre Izquierda Unida entiendo que ha cometido un error. Es decir, en mi opinión lo que no se puede es posibilitar que exista un gobierno de un determinado signo político, en este caso de dos, y después torpedear prácticamente casi todo lo que ese equipo de gobierno pone encima de la mesa. A mí me parece que eso es un error. Es decir, por lo tanto, los felicito, porque aunque sea tarde hayan llegado a un acuerdo, pero desde luego creo que se han equivocado totalmente. Porque lo que decía Ana, ¿cómo le van a explicar a sus electores? Mira, aquí no hacemos nada que decir que no, que no a esto, que no a lo otro, que no a lo más allá. Oiga, y entonces, ¿qué beneficio ha dado al municipio de Lorca? Bueno, pues yo creo que eso es una equivocación. Han rectificado, pues enhorabuena, aunque sea tarde, pero hemos perdido un tiempo precioso que, bueno, quizás se podían haber hecho algunas cosas más si hubiéramos tenido cada año el presupuesto correspondiente y actualizado. Seguro que se han perdido algunas oportunidades, seguro que se podían haber hecho algunas inversiones más, y eso, pues va a ser difícil de recuperarlo. Por lo tanto, yo creo que, aunque sea tarde, el bienvenido sea, pero que no han estado acertados en este asunto. Se incrementa la inversión en política social, económica y turística, en la recuperación de las pedanías y también va a permitir la renovación del Camino Viejo de Puerto, como bien ha indicado Manuel Soler, adquirir el curso de Suduyena o la terminación del claustro de Santo Domingo, entre otros aspectos y apartados. También me imagino que significará, incentivará lo que es la terminación también de infraestructuras importantes como es esa rotonda, esa ronda de San Antonio, en la que, bueno, llevamos varias semanas diciendo y en la que incluso los vecinos de la zona, Ana, indican que cuándo va a terminar. Parece que se acercan las elecciones y todo esto se va agilizando, ¿no? Porque ya está en un 32% finalizado el vial de los barrios altos, el tramo 1 ya se está trabajando en la ronda central. Me refiero tanto al gobierno regional como al gobierno local, que todos están agilizando la maquinaria, todo ese proceso burocrático lento que iba, parece que se está agilizando para llegar en plazo y en forma de decir no, señores, que en 2023 está todo terminado, ¿no, Ana? Parece que ahora sí se están poniendo todas las pilas. Sí, es cierto que a lo mejor ha habido una ventaja en esa prohibición de la normativa electoral de que las inauguraciones se hiciesen dentro de campaña, porque entonces significa que te acorto esos cuatro años y en realidad están siendo tres años y medio para que te muevas. Y directamente se ve que el procedimiento que esté, se liberan las partidas, se hace todo, se hace correr a los funcionarios, a las empresas adjudicatarias, porque evidentemente en la ronda de San Antonio ya no solamente los vecinos de alrededor, sino cualquier usuario de el San Juan Bosco, de las piscinas municipales, del cementerio municipal, del hospital, es que estoy diciendo cosas que son organismos públicos que tienes que pasar por ahí, que esa carretera se te ha quedado de una manera que era. Los que ahora salen sí tienen mucha fluidez para poder ir y pasar de Lorca hacia Águilas, hacia las pedanías del sur, pero directamente lo que es subir al hospital, por ejemplo, es una especie de calvario cuando pasas por allí encima, que no sabes muy bien, y la obra parada es de Semana Santa. Entonces, claro, ahí te ves que creo que la agilizarán ahora, evidentemente, ahí no lo podemos negar, es decir, es que quien intente negar es lo de blanco y en botella, o sea, quien intente negar que los plazos ya van, que me voy y que tengo que hacer las cosas, sea cualquiera de los gobiernos y administraciones competentes que están gobernando esas administraciones, pues, evidentemente, desatan la maquinaria al máximo y la ponen a funcionar, a veces, por encima de sus posibilidades, porque todos conocemos inauguraciones y cortes de cintas y luego, a los tres o cuatro meses, voy a poner que esto tenía goteras, le falta no sé qué, resulta que llueve y entra el agua. Pero bueno, todos lo tenemos, lo bueno es que ya se queda todo abierto, esperemos que sí. Bueno, Soler, tema de infraestructuras, agilizándose. Bueno, yo creo que eso es normal, siempre que se aproximan elecciones, pues, se pisa el acelerador y se ponen en marcha. También es cierto que cuando se empieza la legislatura, pues, se empieza a negociar, a ver qué presupuestos y qué partidas se cogen, de dónde se puede coger dinero, etcétera, pero bueno, y siempre se deja una parte importante, pues, para el final. Yo creo que se va a avanzar, no lo suficiente, que duda cabe, no lo suficiente, pero yo creo que se va a avanzar y espero que antes de las elecciones, pues, queden algunos proyectos de este tipo prácticamente finalizados, como el viar de los barrios altos, las obras de Apolonia, etcétera, etcétera, y yo creo que al final, o sea, la redonda de San Antonio, y yo creo que al final, pues, bueno, vamos a llegar a unas elecciones con algunas obras más ejecutadas y a partir de ahí, pues, los ciudadanos tendrán que elegir a ver cómo ven esto y qué composición queda para la siguiente legislatura. Maquinaria funcionando, como acaban de ver ahí en el vial de los barrios altos, también funcionando en ese tramo 1 y en el tramo 3 de la ronda central para poner punto y final a esa conexión, a ese ramal importantísimo para la comunicación de la ciudad de Lorca. En cuanto a infraestructuras y en cuanto a comunicación, para terminar este bloque, el alcalde de la ciudad, José Mateos, también ha vuelto a criticar ese proyecto de la autovía Lorca-Caravaca que ha vuelto a salir de nuevo como prioritario en el pacto de infraestructuras del gobierno regional. Diez años y siguen diciendo que sí, que muchos años, va de plan en plan ese proyecto, Ana, pero que no hay ni una piedra todavía ni hay todavía una decisión. Me acuerdo cuando estábamos en la carrera, se nos decía que lo provisional en España venía para quedarse y lo prioritario se transformaba en algo lento. Pues, evidentemente, parece que es que déjamelo como normal, porque me lo pones como prioritario y llevamos diez años prioritarios y, evidentemente, trae cuenta a veces tirar por Murcia, Murcia a la autovía, que irte por la carretera que soporta todo el tráfico enorme hacia Caravaca porque es nuestra distribución a pedanías altas, que se la han ido haciendo y que se queda como RM, como carretera de la región de Murcia y, evidentemente, la autovía supondría para el tráfico importante de camiones. Yo lo veo de transportes pesados y todo eso que también agilizaría. ¿Por qué? Porque también son conocidos los diversos accidentes en esa vía, de vehículos, de tal... Entonces, son cosas que dicen, no, no me pongas prioritario porque me pones prioritario y ahora me lo declaras prioritario de años más, pero es que si tiramos de hemeroteca hace cuatro años y medio también y cuatro atrás, pues dices, coño, si empezamos a tirar para atrás, pierde la palabra prioritario, su función. Y entonces me viene esa frase, esa frase de que en la legislación eso no lo decían, dice, lo que es provisional viene para quedarse como 100 años, porque a veces eran leyes provisionales de no sé qué y se te quedaban como 100 años y justo como te digan prioritario, olvídate. Y me deja esa sensación y yo creo que son infraestructuras que todo lo que suponga una movilidad ahora, una movilidad ahora que se pueda diversificar los tramos hacia sitios, implica menos contaminación en el sentido de que ya tienes diversas vías que no se descargue el mismo lugar para ir, menos bloqueo, menos movimiento y más como se están poniendo los hidrocarburos, pues estamos apañados. Otro tema que me imagino debe conocer bien Manuel Soler, porque se lleva hablando de esto desde hace 12 años, desde cuando Ramón Luis Barcácer era presidente de la comunidad, del Partido Popular. Siempre dicen que las cosas de Palacio van despacio, pero el proyecto de la autovía Lorca-Galabaca va excesivamente despacio, excesivamente lento. Bueno, es necesario que se acometa ese proyecto por muchas razones. Una de ellas, porque son miles y miles los camiones, los vehículos pesados que salen de Lorca, todos conocemos la gran producción que tenemos en nuestra ciudad de hortalizas fundamentalmente, que van en su gran mayoría al exterior y que, bueno, pues esta es una vía más que seguramente acortaremos a alguna distancia y que es bueno para la comercialización, para la salida de nuestros productos. Pero, y bueno, bueno para Lorca en su conjunto. Pero hay un tema muy importante que es para el desarrollo de las pedanías altas, que no olvidemos que es una zona subdesarrollada, que es una zona deprimida y que necesita, que allí se instalen empresas, se necesita que se genere mano de obra, porque tenemos que recordar que los ciudadanos que quedan en las pedanías altas, que en su mayoría ya son de una edad avanzada, recordemos que a la juventud no le apetece quedarse en esas zonas, porque no encuentran un futuro para sus vidas. Bueno, el hecho de que esta autovía estuviera funcionando puede permitir que determinadas empresas piensen en ubicarse. Tenemos un terreno más barato, más económico y si hay unas buenas conexiones, pues seguro que alguna que otra empresa le puede interesar. Y yo creo que para el desarrollo de esas pedanías, para que no se siga produciendo la despoblación, que se está produciendo ese envejecimiento de la población de aquellas pedanías, este es un proyecto importantísimo y que yo creo que urge que lo pongan en marcha por el beneficio en su conjunto de Lorca, pero fundamentalmente por las empresas agroalimentarias, que les va a ayudar mucho, y por esas pedanías altas. Importante para descongestionar esa gran cantidad de tráfico que hay en esa autovía de Lorca con Murcia, en ese enlace que tenemos en esta zona del municipio, y como bien dice Manuel Soler, importantísimo también para conectar con esa zona de Caravaca, con las pedanías altas, porque hay un tramo que, bueno, hay ya un tramo prácticamente cerrado también con un enlace a Valencia, que fíjense cómo se pondrían incluso las empresas, hablando del tema de agricultura, y hablando del tema de logística y demás, en Valencia, que te plantabas en un corto espacio-tiempo. Incluso sería más interesante, más rentable echar por zona de Lorca-Caravaca, que meterte por Murcia y hacer todo el arco mediterráneo que atajar. Bueno, pues situación también de esa autovía Lorca-Caravaca, que esperemos que empiece a ser realidad después de 12 años de plan en plan, como estaba denunciando el Partido Socialista. Autovías, seguro que muchos de ustedes estarán ya en alguna de ellas, o estarán emprendiendo viajes rumbo a ese destino que quieren pasar con toda la familia, o si no están haciendo planificación para el mes de agosto, para disfrutar también de esas merecidas vacaciones. Pero están mirando también la cuenta corriente, están mirando la cartera, tengo que llenar el depósito. Ha habido un 50, un 100% prácticamente de aumento de lo que es el precio del combustible, a dos y pico euros que se está pagando ya la gasolina, aumento de la luz, una situación de inflación complicada. Ana, ¿estamos viendo una excesiva alegría pensando en que luego a lo mejor en septiembre hay que echarle el freno de mano o no? Salimos de una situación de COVID-19, de unas vacaciones que han sido atípicas en los últimos años. Estamos viendo, no sé si mucha alegría, comentaba Manuel Solera anteriormente, que tenía que hacer cola para ir a los restaurantes. Aquí en Lorca también se está viendo en algunos restaurantes, en algunos merenderos, cola de hasta 30 y 40 minutos para ir a sentarse. La gente está con unas ganas tremendas, conciertos que se están realizando en todos, ya no solo en Lorca y en el municipio, sino en toda la región. ¿Se está viendo una alegría desmedida o es que la gente está diciendo yo me voy a aprovechar lo que tengo ahora mismo, que en septiembre vamos a ver si no me tengo que encerrar? Escuchando justo esta mañana declaraciones de algún dirigente sindical nacional, ya lo decía, que esta inflación va a suponer una crisis, que vamos a ver lo que pasa en septiembre y octubre. Bien, yo lo de los toños calentitos lo llevo yendo yo creo que toda mi vida. Es decir, que borremos pandemia siempre cuando ha llegado el verano. A los que no nos gusta, no nos gusta, porque sabemos que pretendemos volver a vivir en septiembre, sobrevivir si puede ser una cuesta de enero, la cuesta de los libros y tal. Vale, a los que no nos gusta, a los que no nos gusta. Pero en una tierra donde hay tanta luz nos activamos todos. Entonces yo te digo que creo que no es una alegría desmedida, espero que no sea el canto del cisne, de que directamente, como siempre pasa aquí, que hasta la feria estamos todos en la calle y de pronto hasta ese octubre, ¡pum! Toda la gente a su casa y nos quedamos los dos, tres frikis que siempre estamos por la calle. Vale, que parece que no tenemos casa. Y directamente eso te lo hago como reflexión sin tener en cuenta que la gente esté mirando si existe una situación difícil que va a ser objetiva porque, curiosamente, vas a una agencia de viajes y también se está haciendo cola. Sí, sí, sí. También se está haciendo cola en una agencia de viajes. La gente a lo mejor ahora está cambiando también su modelo de vacaciones puesto que ya no se tienen los 30 días seguidos de vacaciones, ya no se tiene, entonces la gente está intentando hacer viajes en familia, haciendo cosas pequeñas, aquel que puede, bien con lo que se ha encontrado y diciendo, bueno, pues yo voy a salir ahora que parece que llevo dinero en el bolsillo y ya veré, ya veré cómo financio y cómo salgo. Está pasando eso. No quiero pensar que sea el canto del cine que luego de pronto nos veamos diciendo en la asamblea de Hostelor, me comentaban el otro día que el director general también hizo algún tipo de comentario de ese tipo. A ver, no sé, me quedo parada porque no sé si es bueno que nos hagan de conciencia externa o es malo porque nos estás pretendiendo asustar. En Hostelor ya están temiendo a partir de septiembre, o sea, ellos saben que hasta septiembre va a ser bueno, pero cuando pase feria en Hostelor ya están diciendo que la cosa va a ir a conciencia. No sé hasta qué punto se apela a la sensatez de mira tu bolsillo y mira la continuidad que puedas tener o te asusto para que mires tu bolsillo porque no lo estás mirando. Es decir, me cabe esa duda, me cabe esa duda. Está claro que los que no podamos permitirnos, pues como el otro día se lo agradecí personalmente, y esto no lo hago por un color porque sé que tiene un equipo muy grande detrás y sé que el equipo de gobierno es el representativo de muchos funcionarios por debajo y de toda la corporación municipal, me encanta que a los que no tenemos muchos recursos se nos dé la programación que se nos está dando para poder acceder a los distintos conciertos que se están haciendo. Era necesario porque ya no solamente, además Manuel coincidió conmigo en uno los viernes y que de pronto estés viendo, pero un miércoles en el Palacio de Guevara un montón de actividades, en las distintas plazas que también lo has tenido, entonces volver a ver las terracicas llenas que por lo menos hace que los que nos quedamos aquí, si muchos más posibles, pues también podamos los divertir y se lo agradezco a Nines Mazuecos porque se lo dije a ella, el festival Asomas de Lorca y desde aquí, porque no es cuestión de un color o no, es cuestión de que sabemos que han sacado adelante un festival cogiendo cantantes y teniendo que modificar lo que se modifica, es decir, que si de pronto se encuentran cualquier cosa que no sale como yo esperaba, han modificado para que se pueda llenar y había gente, conciertos como el de Tamara que ya se ha hecho, el que ahora mismo estará aquí, Lombo, en Palacio de Guevara, y mañana también hay otro trío de valores, es decir, que hay un montón de opciones y curiosamente gratuitas, gratuitas, que simplemente hace que te tengas que apuntar o otras veces no, pues son opciones que hace que nos quedamos aquí con también, digo, una gran programación que por ejemplo tiene la localidad vecina de Águilas, cuidado, que va a traer sus conciertos de siempre a ese auditorio, a la plaza José Mercedes, tal, yo he visto, es decir, que tengamos en la comarca un punto de atracción nuevo, ¿por qué? Porque si atraemos a alguien, aprovechemos esa presunta locura de bolsillo que algo dejará en las empresas para poder pasar ese otoño, por eso digo que me quedo con la duda de, si es susto apelar a la sensatez, y que esto ahora mismo, si nos movemos, a la larga, vamos, son las sinergias, si tú vas dejándote el dinero ahora, pues es que haya después y que la gente no lo pase tan mal, sobre todo con lo que se viene encima, que eso sí es objetivo, o sea, inflación no la vamos a poder parar, subida de materia prima, subida de gasolina, subida de la luz, todo eso repercute en el empresario, todo eso repercute en los restaurantes, todo eso repercute en el agricultor en general, eso repercute luego en la cesta de la compra y a la hora de ir a consumir esos artículos que queremos consumir. Manuel Soler, ¿previsión de miedo o no? Vamos a ver, yo creo que en principio te referías a esta posible euforia que hay ahora, vale, yo, para mí tiene una explicación, hemos estado dos años gastando menos, ¿por qué? Porque varios meses confinados, otros meses semi-confinados, bueno, pues todo esto, buena parte de la economía ha producido un pequeño ahorro, y bueno, pues ahora, si a esto le añadimos la gana de salir, de salir a la calle, de ir a los restaurantes, de ver amigos, etcétera, etcétera, pues bueno, yo creo que de ahí viene esa euforia que hay ahora, que vas, y por donde quiera que pases, un viernes por la noche, un sábado, un domingo, está todo a tope. Pero claro, eso es posible que no dure, que no sea muy duradero, porque por todo se ha sabido que viene de camino una recesión, y que no tenemos claro si va a ser más o menos importante, pero que venir viene, provocada por esta subida de precios de los suministros, fundamentalmente la luz, los carburantes, los fertilizantes, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos conocemos que Lorca, el Valle del Guadalentín, es una zona eminentemente agrícola. Tenemos un incremento en los costes de producción que oscilan entre un 30 y un 40% de media. Eso nos está viendo repercutido en los precios que cobran los agricultores. Por lo tanto, hay una incertidumbre importante de qué va a ocurrir con las siguientes plantaciones. En este momento se dice que la sandía está carísima, que, bueno, parece que es un artículo de lujo. Incluso, pues en plan de cachondeo, hacen vídeos y están inundando las redes sociales, te financiamos un cuarto de sandía para que no te quedes sin probarla. Bueno, la verdad es que es cierto que han estado carísimas y todavía lo están, pero tenemos que decir claro y alto que eso no está llegando a la finca, eso no está llegando al productor. Sí que es verdad que en un momento determinado han llegado a cobrar un kilo de sandía pues a 0,50 o 0,60 euros el kilo. En este momento creo que los precios están en torno a 0,25, 0,30 y cuando se habla de varios euros, depende qué país. Yo estuve no hace mucho en Francia y vi en una frutería pues media sandía y pequeñita 9,50 euros y me eché las manos a la cabeza. Bueno, y además no era de muy buena calidad, estaba algo blanca en verde roja. Bueno, quiero decir que estos precios tan altos que hay en la grande superficie no llegan al campo, no llegan al agricultor, sin embargo sí está llegando desde el minuto uno la subida de los insumos, la subida de los costes y esto empieza a ser preocupante ya. Por otra parte, pues qué duda cabe que los salarios no se han incrementado ni mucho menos a esos niveles y que se pierde poder adquisitivo y eso se va a ver reflejado más pronto que tarde en el consumo, está claro. Así que, bueno, esperemos que la guerra termine pronto, que es la que todos sabemos que está provocando mayoritariamente este conflicto. También es cierto que no es solo la guerra, también lo están provocando los grandes capitales, las grandes superficies, etc., que se están beneficiando, están acopiando mucho más dinero, mucha más fortuna de la que ya tenían, porque por todo es conocido que en una situación difícil de crisis, quien tiene dinero hace más dinero y quien es pobre pasa a ser mucho más pobre. Y otra circunstancia que se está dando es la desaparición de la clase media. Todos sabemos que históricamente en España, en la región de Murcia, en Lorca, hemos tenido un número importantísimo de esa clase media que ha funcionado más o menos bien económicamente y que ha tenido buen poder adquisitivo. Esa clase media está desapareciendo. Estaba bastante en las pedanías de la huerta, que todos sabemos que en las últimas décadas ha habido un incremento económico, etc. Pero es que ahora, con esta incertidumbre, con esta subida de precios, pues tampoco tenemos claro qué va a ocurrir ahí. Y entonces yo tengo que decir que casto cierta preocupación de lo que va a pasar el próximo año, por ejemplo, de cuál es la situación económica que vamos a tener y espero y deseo que termine la guerra, que termine esta especulación que el gran capital está provocando y que vuelvan las cosas a la normalidad. Pero desgraciadamente, a corto plazo, yo no lo veo. El rico más rico y el pobre más pobre, como está diciendo Manuel Soler. ¿Qué tiempos aquellos, Ana, en los que ibas con la sandía y la ponías a la orillita de la playa, la metías debajo de la arena y luego estaba fresquita para después de comer aprovecharla? Ahora, como la ponga alguno, puede ser que no la vea. Desaparezca. No la vea, desaparezca y no se sepa dónde está. Yo creo que va a ser como la entrada de reventa. Yo creo que alguno, el que tenga una sandía, va a acabar revendiéndola, no financiándola, sino revendiéndola. Y una pena, como dice Manuel Soler, que al final el agricultor, el que hace el esfuerzo, no se vea tampoco recompensado, sino que ahí son los intermediarios los que al final se llevan. ¿Estás de acuerdo con él también en que se está aprovechando todo un poco el tema? Se está impulsando todo en la guerra y están aprovechando todo el mundo para intentar subir y para intentar que... A ver, yo quiero que acabe la... Es decir, la guerra como cualquier conflicto armado por las personas que están allí sufriéndolo directamente. Pero seamos sinceros y honestos con nosotros mismos, no es la razón total de toda la inflación, no es la razón, está claro, lo que la otra guerra económica, que si cuando todos aquí estábamos encerrados, algunos lo estaban pasando mal porque no podían tener ahorro, las empresas que estuvieron cerradas, esas no tuvieron ahorro y ahora quieren salir, pues evidentemente hay muchas otras que se pudieron beneficiar y algunas hasta de forma ilícita se pudieron beneficiar. Entonces, claro, esa guerra económica que polariza la existencia de dos clases, quitando la media y su poder adquisitivo, evidentemente esa es la que yo tengo ganas que acabe. Esa es la que tengo yo ganas que acabe, pero va a ser muy difícil. Primero vamos por partes. Cuando se note el conflicto de Ucrania, no quiero hacer de pitonisa, pero seguramente cuando este hombre ya quiera lo que quiera y aunque los otros sean a la OTAN y la OTAN sea un poquito más, este se va a quedar quieto ya, si no se lo cargan a alguien de dentro de él porque ya no sirve. Y esto tiene fecha, no quiero ser pitonisa, pero me parece a mí que esto a enero no llega. Esto a enero no llega, no quiero ser pitonisa. Pero ahora, cuando desaparezca eso, cuando desaparezca ese conflicto armado, cuidado que habrá que ayudarles, habrá que hacer otra serie de cosas, la especulación a lo mejor se va a ir allí. Pero aquí tendremos que saber qué escenario se nos queda, qué escenario se nos queda concreto. En relación a la economía, yo quería plantear algo, una experiencia personal que he tenido hace pocos meses y que me está dando resultados. Todos sabemos la gran subida del recibo de la luz. Bueno, pues hay por ahí empresas que hacen publicidad de placas fotovoltaicas, la energía verde, etc. Bueno, pues yo me lancé y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Hay unas ayudas en este momento que provienen del Gobierno central, pasan por la comunidad autónoma, que es quien las aprueba, que son sustanciosas. Y bueno, cualquier vivienda de una familia normal, pues hoy con una inversión de entre 4 y 7.000 euros, puede producirse su propia energía. Y yo lo estoy notando ya en el recibo de la luz. ¿De cuánto estaríamos hablando, Manuel? ¿Un ahorro de cuánto? En torno a un 70%. ¿70%? En torno a un 70% del ahorro. A mí me está llegando ya en los recibos de mi vivienda, que ya lo hice la inversión. Hombre, algunas personas me estarán escuchando y si no tienen posibilidades económicas de hacerlo, porque tiene un coste que va... Primero, la empresa especializada te hace un estudio de tu consumo, ¿no? Y en función de tu consumo, pues te dice las placas fotovoltaicas que tienes que poner y etcétera, etcétera. Pero bueno, entre 5, 6, 7.000 euros en un consumo normal, de una vivienda normal, luego hay una ayuda. Al final se queda en un precio neto, una vez que te ingresan la ayuda, la subvención, en torno a unos 4, 3, 4, 5.000 euros. Eso se amortiza aproximadamente en 4 o 5 años. Y a partir de ahí, pues sigues pagando un 25, un 30% de lo que venías pagando. Por lo tanto, si no tenga las posibilidades económicas, pero sí tenga la posibilidad de que alguien le financie, pues yo digo que eso es rentable, que lo estoy comprobando y que a ver si vamos dándole un poco de caña a estas empresas de Iberdrola, Endesa, etcétera, que desde luego se están enriqueciendo a costa de todos los españoles y que haría falta que fuéramos cambiando un poquitín el chip. Yo ya lo he dado el paso y desde luego puedo decir desde aquí que estoy muy satisfecho y que me está dando resultados. Por lo tanto, es una noticia para aquellos que se lancen y que quieran ponerlo en marcha. Y estoy seguro que las ayudas, tal y como están las cosas, continuarán. Están ahora mismo, parece ser que hay dinero hasta aproximadamente la primavera del próximo año y bueno, yo estoy convencido que posteriormente vendrán otras nuevas porque esto es algo necesario y que hay que fomentarlo. Energía verde y energía renovable, es un 70%, no está nada mal de ahorro. Pasar de pagar 100 euros a pagar 30, 35, no está nada mal. Pero lo que pasa es que tiene que ser en vivienda, en familiares o algo de eso que no lo puede hacer todo el mundo, ya no solamente por el dinero, sino en la gran ciudad y los grandes edificios, pues sería muy difícil poner todo el... No, te podrían hacer el estudio, pero ponernos de acuerdo a veces 42 para eso, ya estamos con el problema. Derrama, derrama. Hay que intentarlo a través de las comunidades de propietarios Ya, ya, por eso digo que la idea, no, pero la idea, la idea y el poderla hacer aquellas personas que tienen tanto la facilidad económica o financiera como efectivamente que trata el perfil de una vivienda unifamiliar o de dos personas que se puedan medio poner de acuerdo, vale, y en las comunidades, pues a lo mejor nos tendríamos que ir poniendo las pilas, porque a lo mejor poco a poco y evidentemente todo lo que sea ir contra algún tipo de monopolio, oligopolio, siempre es una defensa de la libertad, siempre, siempre. Bueno, pues tema económico, tema de vacaciones y otro tema que le puede a usted afectar en las vacaciones, esperemos que no, pero el repunte de casos COVID-19 que se está produciendo en nuestro país, 11.500 personas más ingresadas con respecto a ayer, se están duplicando los números y la verdad es que la región de Murcia también el dato sube bastante, 41,1% en la última semana, sube el número de hospitalizados por COVID-19. Ana, una pandemia que no se va, octava ola, se está hablando de octava ola después de una séptima ola que prácticamente no se ha notado, cambio de cepa, cambio de variante, pero se empieza de nuevo ya desde los equipos de gobierno, sobre todo de gobierno central, a hablar de posibilidad, recomendar incluso algunos especialistas, aquí no somos especialistas, hablamos de lo que nos puede suponer en el día a día, no solo cómo nos va a venir esta situación, pero se habla de nuevo de mascarilla en el interior. Otra vez de nuevo, porque el repunte que nos está pasando ahora en todas estas zonas, que las olas de calor, nosotros no tenemos olas de calor, nosotros tenemos estanco de calor, el resto de España tiene olas que sube para arriba y para abajo, pero nosotros nos quedamos, nos ampliamos ahí, en los 32 grados, 32 para casi que llego a 40 vuelvo a bajar, o sea, nosotros tenemos estanques de calor, ¿qué hacemos todos? Pues aquel que puede, espacio cerrado, aire acondicionado, ventilación artificial, que os recuerdo que en los tres primeros meses de esta pandemia se nos decía que lo peor que había era la ventilación artificial, que había que tener los no sé qué de ozono, o había que tener las ventanas abiertas de toda la vida. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora ya, con estos calores, celebraciones, mascarillas fuera de interiores, mucha gente de nuevo metida, pues está claro que, como lo tenga uno, sea de la variante que sea, que se supone que es que lo que tiene este virus, por lo que oímos, vuelvo a la misma, efectivamente, yo no me he hecho médico ahora mismo, ni viróloga, no me he hecho, sino de le escuchas y le entiendes dentro de tu cabeza, pues claro, evidentemente, es que no se trata como la gripe, que es un virus que llega en determinado momento, no, este lo tenemos ya, ya ha venido y tenemos que convivir con él. ¿Qué pasa? Que evidentemente, aquí volvemos, claro, estamos ya inmunizados todos, estamos con la vacuna, se hablaba de cuarta dosis, se ha dejado de hablar de cuarta dosis, que se va a poner, que no sé qué, pues ya directamente es con tus defensas, con lo que puedes hacer, pues que no te toque la lotería, pero a quien le toca, a algunos le está tocando el gordo con los ingresos. Pero vamos, que yo tengo claro que es de nuevo, ¿quién aguanta el exterior ahora mismo con las temperaturas que hay? También recuerdo el repunte después de Navidad, pues aquí, claro, evidentemente, te vuelve a meter en espacios cerrados, ventilación artificial, pero, a ver, tuya propia de casa, ya no en sitios grandes como pueda ser hostelería, tal, que a lo mejor allí tienen todavía más seguridad. No me extrañaría que de nuevo, de nuevo, nos hagan ponernos la mascarilla en interiores, con excepciones y tal, pues para intentar limitarlo un poco. Pero claro, siempre vamos, no con prevención, sino a posteriori, es lo que me da la sensación. Y mira que hacía tiempo que no hablábamos del COVID. Pues sí, llevamos unas cuantas semanas, meses ya, incluso sin hablar del COVID-19, desde el Gobierno, ahora mismo se recomienda el uso de un interior, incluso en especialistas, no hay todavía ninguna medida, ni parece que se vaya a tomar, pero eso sí se recomienda, el uso de mascarilla en interior, sobre todo para personas. Además, se está recomendando también la dosis de recuerdo, para el que no la tenga, esa tercera dosis, para personas, sobre todo, mayores de 60 años, que es donde la incidencia está siendo más elevada durante estos meses. Manuel Soler. Bueno, después de la séptima ola que ha pasado de puntillas, estamos en la octava. La verdad es que esto era impensable, ya creíamos que, bueno, que esto había desaparecido y que íbamos a ir poco a poco a menos, y como se decía, que se iba a quedar como una simple gripe. Pues no parece que ahora mismo las cosas estén así. Esta octava ola no viene muy agresiva, por lo que se está viendo. En la actualidad tenemos 286 personas hospitalizadas en la región de Murcia y 2.376 casos, según he podido comprobar en las noticias. Y, bueno, está subiendo y está subiendo. Tenemos un incremento en la región de Murcia de casi el 60%, que es mucho. Por lo tanto, empieza a ser preocupante. Yo me he fijado en estos últimos días y ya se ve mucha gente, incluso por la calle, con la mascarilla puesta como medida de precaución. Y, desde luego, creo que si la situación sigue creciendo, sigue en incremento, pues van a aprobar que la mascarilla sea obligatoria, como dice Ana, al menos en interiores. Y, desde luego, si nos lo aplican ahora en el verano, es que va a ser aficiante. Esperemos que, por lo menos, podamos pasar los meses de julio y agosto y que ese acuerdo, si es que se adopta, pues sea pasado el verano. Pero está claro que si sigue el incremento, habrá que adoptar medidas antes de que se colasen los hospitales y la situación sea más dramática. Yo entiendo también, Ana Manuel, que van a ser más recomendaciones que aplicar de nuevo medidas. Yo creo que ningún gobierno ni ninguna comunidad, a lo mejor algún gobierno autonómico me equivoco, pero sí podría tomar la decisión de implantar de nuevo restricciones. Pero yo creo que, y menos con la que se avecina, por lo que estamos comentando y con la que estamos diciendo, yo creo que ninguno va a entrar ya en una situación de tercera dosis. No sé si a lo mejor ampliarán o darán luz verde a una cuarta dosis de COVID. No sé, dependiendo de cómo estén los casos, pero no entiendo yo a lo mejor restricciones. No sé cómo lo veréis vosotros. Si entenderíais restricciones es volver y dar marcha atrás de nuevo sobre los pasos que ya hemos caminado y hemos andado de nuevo a esas limitaciones en barra, limitaciones en terraza. No sé, hombre, depende también de cómo evolucione esta variante y depende de cómo se planifique el invierno. Que, ojo, ahora mismo estamos en verano, como estaba comentando Ana, temperaturas altas, muchos espacios libres, muchas actividades en la calle, pero cuando llegue el invierno veremos también cuál es la situación. Estaba echando un vistazo aquí al mundo, para terminar ya el tema económico, que nos queda poco tiempo y quiero hablar también de economía. La amiga von der Leyen, que ha indicado la presidenta de la Comisión Europea, que pide prepararse para lo peor y advierte de que habrá más cortes de gas ruso incluso total. Así que, noticia que acabo de leer ahora mismo en el mundo, en las redes sociales, ya cuando los políticos ya van diciendo que prepararos para lo peor... Yo el otro día me dió, no por Pedro Sánchez o lo que sea, cuando Pedro Sánchez ya empieza a reconocer la situación de inflación, la situación complicada, y también dice que, ojo, que lo que viene es peor. ¿No, Manuel? Esto, lo siento mucho si estamos dando el venano, si usted está tranquilamente ahora cenando y está en Águila, en Calabardina o está de vacaciones, pero es verdad que cuando ya los políticos, los políticos que normalmente siempre te sueltan la liebre cuando ya no hay más remedio, cuando ya te dicen, pues sí, oye, pues mira, pero cuando ya te están avisando y te están diciendo, ojo, que viene el lobo, esperemos que sea un lobito, que no sea un lobo muy grande, pero vamos a estar preparados para él. Que no sea el cuento de Pedro y el lobo. Que no sea el cuento de Pedro y el lobo. Hablando de política, Manuel, ¿o queréis apuntar algo? ¿Queréis apuntar algo en este asunto de Bondesleyen, de que preparémonos para lo peor? Hombre, cuando te lo dice una persona como ella, que es bastante seria y que encima de todas ellas no está tan sujeta que la votemos o no y que le da lo mismo que la quiten, pues la verdad, evidentemente, vuelvo a deciros que, por eso decía que no quería ser pitonisa, vamos, que aquí ese gas ruso que influye más, no en nosotros, porque ahora se supone que si arreglamos las cosas con Argelia y tal, a nosotros por el sur nos entra por otro sitio y nos puede venir hasta bien si podemos surtir a Europa, pero claro, eso mata a los grandes socios europeos. Todos los del norte sí se surtían del gas ruso. Sí se surtían del gas ruso. Entonces, claro, los socios que más ponen, como se vean fastidiados, pues a nosotros nos puede nos puede pegar algún coletazo. Evidentemente, si te da, ya no miedo, sino dice, amárrate a los machos. Bueno, yo creo que lo tienen más difícil y lo tienen más difícil países como Alemania, por ejemplo. Nosotros, sorprendentemente, yo he leído por ahí en algunas publicaciones que parte de lo que estamos recibiendo lo volvemos a reexportar y a un precio más alto. O sea, quiere decir que nos queda cuello todavía, porque en todo caso, pues si hubiera una situación difícil en España, pues podemos recortar esas exportaciones que, por un lado, lo recibimos de Argelia todavía y, por otro lado, lo enviamos a otros países y se obtiene un beneficio. Entonces, yo creo que a nosotros a España todavía le queda, le queda cuello, le quedan posibilidades, pero hay otros países como Alemania que lo tienen más complicado y, al final, pues estamos dentro de la Unión Europea, a todos nos afecta, a unos en mayor medida, a otros en menor medida, pero al final es un mercado único y nosotros, qué duda cabe que saldríamos perjudicados también y sí, eso viene al hilo de lo que comentábamos hace un momento de esa incertidumbre, pues esto es otra incertidumbre de qué pasará y, sobre todo, lo peor es el miedo a lo desconocido, es decir, cuando hay una situación de este tipo como la guerra en este momento, pues nadie sabe qué va a ocurrir en fechas próximas y esa incertidumbre pues no es buena, no es buena para la economía, no es buena para los inversores, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que creo que aquí lo importante es que se pusieran una puñetera vez de acuerdo y esa guerra terminara y se pudieran ir estabilizando las cosas. Si no es así, qué duda cabe que mi opinión es que el año 2023 va a ser peor que el año 2022 y que vamos a entrar en una recesión y que hay que intentar de ser precavidos y no tener que la euforia esta pues se frene un poquitín por si acaso. Nos tenemos que preparar, estamos viendo imágenes precisamente de ese corte a diferentes países del este europeo por parte de Rusia. Von der Leyen desde Estrasburgo ha firmado que nos tenemos que preparar para más disrupciones en el suministro de gas incluyendo un corte completo por parte de Rusia. 12 estados miembros se ven afectados parcialmente por reducciones en el suministro de gas. Y ojo que llega el invierno y en el invierno hace mucho frío y no solo en el aspecto climatológico. Para cerrar nos quedan 5 minutitos el presidente del PP en la región de Murcia tema político que siempre me gusta cerrar también con política Fernando López Miras espera que el Congreso del Partido se va a desarrollar el día 15 de julio sea un proyecto sólido fuerte y de unidad finalmente una única candidatura la del Lorquino Fernando López Miras Ana se ha frenado un poquito también a Paricia desde Archena parece que eso son instrucciones desde arriba o... Lo que se transmite en prensa y comentarios que puede oír off de prensa efectivamente es que se hace unidad frente a un solo candidato para cohesionar el partido que siempre ha estado cohesionado pero que no te aparezcan disensiones hacia afuera en ese aspecto el PP también ha sabido siempre integrar a todo el mundo que haya tenido intención de liderar y no excluyen sino lo acogen y yo creo que más lo de la alcaldesa Alchena a lo mejor no ha sido tanto frénate como te integra me parece que va a ir por ahí y entonces directamente reforzar reforzar y aquellas personas que vienen con ganas pues las van a coger van a salir reforzados unificados seguro reforzados ya lo diremos los electores en la urna pero unificados está claro porque solamente es el precandidato Fernando López Mires y evidentemente desde ahí pues ya luego tendrán que una vez unificado ese partido con un líder que es el único es el único candidato o precandidato como estaba escuchando en alguno de los medios pues directamente él luego tendrá en cada una de las corporaciones municipales perdón corporaciones no agrupaciones municipales y delegaciones municipales pues tendrá que ir solucionando la situación del liderazgo que ahora desde ahí pues hacia abajo ya vendrá y cara a las municipales pues esperemos que ahí es donde sí se va a ver en esas urnas que estamos viendo en la cámara donde sí se va a ver si han salido reforzados reforzados pero en la de los ciudadanos no solo en los miembros de un partido como dice Ana están viendo las imágenes en Lorca que era donde tenía que votar precisamente también el candidato Fernando López Miras el Lorquino se realizaron en todos los municipios de la región de Murcia para elegir al precandidato en este caso solo hay uno que era Fernando López Miras y los 800 miembros de los compromisarios Manuel Soler Fernando López Miras desde el Partido Popular usted solo hemos ganado en Andalucía hemos ganado en Castilla y León hemos ganado en Madrid vamos a hacer lo mismo en Murcia ¿no? vamos a intentar no romper mucho el partido para ese mensaje de unión quizás ¿no? Bueno yo creo que hay directrices desde Madrid para que porque en un principio recordemos que López Miras no era el candidato oficialista de la era la nueva era Feijóo ¿no? y tenemos que recordar que salió el ex presidente Ramón Luis Balcarce apoyando fuertemente a Patricia como candidata porque pues López Miras no es santo de su devoción claro yo me pregunto ahora en qué posición queda el señor Balcarce porque lo han aparcado y a Patricia le darán un premio de consolación estoy completamente seguro que ya estará pactado y dirá bueno tú quédate ahí que no te preocupes que no vas a salir mal parada pero tenemos que demostrar unidad tal para ver si fortalecemos el partido bueno yo lo que pediría es que gobierne quien gobierne en la siguiente legislatura a ser posible que no tenga que ocurrir lo que ha ocurrido en esta porque esto es un pupurri que ya no sabes quién está gobernando a quién representan porque tener parte del gobierno que ni tan siquiera pertenecen a determinados partidos políticos que parece que lo hacen a título personal no se sabe cómo bueno a mí eso me parece que no es serio que no es responsable y que desde luego lo bueno sería que pudiéramos tener un gobierno de un solo signo político como máximo dos yo creo que lo de Andalucía no se va a repetir en la región de Murcia no va a haber mayoría absoluta de ningún partido político y tendrán que pactar lo único lo único que me gustaría es que no tuvieran que pactar más de dos formaciones políticas si fuera posible porque estábamos debatiendo al inicio de este programa pues qué pasó con los presupuestos en Lorca que eran tres tres y que los hemos tenido paralizados hasta este año ¿no? y que se ha tenido que gobernar con presupuestos prorrogados bueno pues cuanto más número de partidos políticos tengan que conformar un gobierno más conflictividad se produce más inseguridad es mucho más difícil de ponerse de acuerdo y lo que yo creo que necesita la región de Murcia es un gobierno más fuerte un gobierno que no dependa tanto de lo que ocurra en esas formaciones políticas o mucho menos en esas familias porque ahora hay consejerías que no se puede decir de qué partido político son porque yo creo que no tienen ni afiliación política en la actualidad entonces eso no es bueno eso no es positivo para la región de Murcia y yo lo que confío y espero es que salga un gobierno del signo político que sea que eso lo decidirán los electores de la región de Murcia con su papeleta con su voto pero que sea un gobierno estable y que sea un gobierno solvente que no es precisamente lo que tenemos en la actualidad presupuestos COVID política economía un poquito de todo una noche más aquí en el vértice Ana Blaya muchas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias asómate Lorca ven a seguir disfrutando de los conciertos y al fresco a seguir disfrutando al fresco bueno y luego ya en agosto la residencia de verano que podemos tener todos los lorquinos que es Lorca desde el tiempo y nuestro castillo sí señor el sitio más fresco de la ciudad a disfrutar Ana muchas gracias amiga Manuel Soler camino de Calabardina camino de la costa camino de ese bueno clima mágico que tienen allí tienen un termostato sabes Ana allí colocan la temperatura y dicen 22 graditos de ahí no se mueven bueno un lujo muchas gracias tengo que decir que cuando salgo de Lorca hacia Calabardina miro los grados que tenemos en Lorca y cuando llego allí pues siempre hay una diferencia de entre 3 y 5 grados aproximadamente y desde luego que se nota pero bueno también es cierto que en Lorca se vive muy bien quiero felicitar al equipo de gobierno por la programación que están haciendo en verano que todos nos quejábamos de que los veranos esto estaba desierto bueno pues ahora estamos bien y desde luego quiero darle ánimos hablando de Águila a la Maricarmen Moreno la alcaldesa de Águila que en este momento está confinada por COVID pues darle ánimos y que se recupere lo más rápidamente posible y bueno a ver si todos pasamos el mejor verano posible ojalá que así sea y una pronta recuperación para la alcaldesa de Águila para Maricarmen Moreno y para todos aquellos que estén también ahora mismo en casa con COVID-19 que esperemos que sea lo más leve posible muchísimas gracias Manuel un abrazo amigo gracias al medio a la tele a la tele gracias a todos ustedes al fin y al cabo que son los que nos obligan a venir aquí cada miércoles a poner encima de la mesa diferentes cuestiones de la comarca del Valle del Guantí y que nosotros estamos encantados de estar con todos ustedes cada miércoles que sigan disfrutando de la programación de Comarcal Televisión vale